En este video PlayStation Plus bajaría de precio, tenemos todos los detalles, no olvides suscribirte y activar la campanita, comencemos. Y así es amigos, en los últimos minutos se han dejado saber nueva información sobre que PlayStation Plus bajaría de precio muy pronto, es decir, que estaría en oferta. Pero a ver, ¿de dónde proviene esta información y qué tan confiable es? Resulta que esta información proviene del Insider Bibilkun, el cual es el que siempre que ha filtrado juegos de PlayStation Plus, siempre han resultado ser ciertos. Es decir, este Insider normalmente tiene información bastante confiable y bastante atinada sobre lo que estaría por hacer PlayStation. Y lo que este Insider está mencionando es lo siguiente. A partir del miércoles 29 de mayo, es decir, en una semana, supuestamente habría ofertas de lo que son Days of Play. Este tipo de ofertas normalmente te regalan algunos juegos, además de ofertas especiales en videojuegos, pues digamos, importantes y recientes. Pero respecto a lo que es el PlayStation Plus, está mencionando que el descuento sería de alrededor del 25%. Es decir, no es demasiado, porque bueno, de hecho el aumento que tuvo de precio fue mayor al descuento como tal. Pero aún así, si a ti se te está por acabar el PlayStation Plus, estabas por renovar o algo, o estabas por subir de nivel, te recomiendo que te esperes, porque nada más es una semana, al miércoles 29 de mayo, donde se supone que bajaría de precio la suscripción. Obviamente no lo podemos dar por un hecho, porque PlayStation puede cambiar de opinión por cualquier cosa que pues se les pegue la gana, no, o sea, no se puede saber qué vaya a ocurrir. Pero el Insider es muy confiable y normalmente atina a todo lo que dice respecto a PlayStation Plus y pues muchas cosas de PlayStation en general. Otra cosa también que se está mencionando mucho es que normalmente cuando hay ofertas de Days of Play suele haber un showcase. Es decir, seguimos con la esperanza de que hay un evento de PlayStation que varios Insiders mencionaron, que incluso el mismo llegó a mencionar. Entonces hay que esperar, se vienen grandes cosas y obviamente aquí en el canal los tendremos bien informados en cuanto se sepan más información sobre descuentos, juegos, etc. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos ya lo saben, en particular de PlayStation. Ayúdenme compartiendo este video para que todos sepan esta información que es muy importante, que es muy útil, que si tienen pluses se les va a acabar o si estaban pensando en subir de nivel, que lo tomen en cuenta porque se pueden ahorrar algún dinerito. Nos vemos en el siguiente video. Bye.